La Secretaría de Educación Departamental entregó un balance sobre el debate en la Asamblea Departamental de la reactivación de las clases presenciales en las diferentes instituciones educativas. Bueno, la verdad pues fue una buena oportunidad allá en la Asamblea Departamental porque es uno de los entes que deben estar aquí ayudándonos y como consejeros también en esta situación para tomar decisiones. Se les planteó desde la Secretaría de Educación la gestión que se ha venido desarrollando en torno a esa emergencia y en torno a las directivas ministeriales que han llegado, como es la directiva 11 y la 12. Y también se les dio a conocer que hay dos perspectivas distintas, que una es en el sector privado y otra es en el sector oficial. Pero se dieron las explicaciones y hubo bastante acogida con respecto al tema y también hubo puntos de vista interesantes. William Arevalo, Secretario de Educación Departamental, explicó cómo funcionarán las clases en los colegios públicos y privados. Ellos tienen los mismos lineamientos para el retorno a la gradualidad que llama el gobierno, pero eso también depende mucho de las condiciones de la bioseguridad que van a tener en la institución, de la voluntad del padre de familia, de la capacidad que tenga la institución como tal para poder hacer los cambios y la flexibilización pedagógica. Entonces, la verdad, pues es un progreso todavía largo. Hay dos meses, nos faltan dos meses, yo lo he repetido en varias ocasiones, nos faltan dos meses en los que pueden ocurrir muchas cosas. De todo corazón deseamos que realmente, como lo plantea el gobierno, este sea en los dos meses del pico de la pandemia y que empiece a retroceder y para poder empezar a pensar con más claridad y a planear mejor las cosas. El jefe de la cartera de educación afirmó que el gobierno nacional solo da las instrucciones de poner en práctica la alternancia. No, realmente lo que se dice en el modelo de alternancia es, obviamente con lo que hay, buscar la manera de que los estudiantes que realmente requieran, que realmente requieran, por ejemplo, asistir a la institución porque no tienen posibilidades de material pedagógico, de material tecnológico o que simplemente por circunstancias no entienden lo que se les está explicando, lo que le envían para hacer el trabajo en casa o el estudio en casa, que se acerquen a la institución. Pero yo creo que en ese sentido se puede ir permitiendo el regreso simplemente para temas informativos. La última palabra la tendrá el Ministerio de Educación si reactivan las clases presenciales, pero la administración departamental será la que definiría.